Shalom, salam, pachen Bienvenidos amigos y amigas a mi nuevo canal Este canal que ha nacido gracias a esos 500 likes Que recibió el video que hicimos juntos Daniel Pajuelo y yo El padre Daniel, youtubers y yo En ese video prometí que si llegábamos a los 500 likes Empezaba un nuevo canal Así que aquí estoy cumpliendo una promesa Y he de confesarles que no es nada fácil No solamente por el tiempo que requiere Porque no es tiempo solamente de Vamos a hacer un video y ya está No, vamos a hacer un video Pero qué vamos a grabar Qué contenidos van a tener Cómo lo vamos a grabar Cómo lo vamos a editar Es decir, he tenido que aprender He tenido que, bueno, aprender Aprender tampoco porque estoy aprendiendo Así que bueno, primero de todo Les pido mis disculpas Porque seguro que vamos a tener muchísimos fallos Vamos a tener muchísimas equivocaciones Y me gustaría que me ayudaran Que me ayudaran y me dijeran Bueno, pues esto ha ido bien Esto ha ido mal Y que camináramos juntos en este canal de YouTube Para que no solamente en la parte técnica En la parte de si el sonido se oye bien Si no se oye bien Si la imagen está suficiente iluminada o no Sino también en que caminemos juntos Con los comentarios Con los likes Con las ideas Con que me digáis De qué queréis que hablemos De qué queréis que compartamos Qué podemos debatir Qué podemos comentar Bueno, esta es la parte más fácil La parte más fácil El tiempo, pues bueno Habrá que organizarse Habrá que sacarlo de algún modo Pero ha sido un compromiso Y voy a cumplirlo Lo más difícil no es eso ¿Saben cuál es lo más difícil? Lo más difícil es que Cualquier una cosa que uno comenta en público De algún modo se está exponiendo A ser criticado A ser troleado Y yo de trolls Pues ya tengo bastante experiencia No es que ande deseando tener trolls Al contrario Pero distingo Lo que es un troll Lo que es una crítica Pero de todas formas Es una pérdida de tiempo Una pérdida de energía Que al final Desgasta Y aburre Cuando son poco Tienen muy poco humor Entonces encima aburren Bueno Vamos a ver Hacia dónde nos conduce Esta iniciativa Vamos a ver cuánto dura Yo voy a intentarlo por mi parte Y bienvenidos A todos También a los trolls Bienvenidos A este nuevo canal Y bueno Hoy vamos a hablar ¿De qué? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno pues es que resulta que Llevo una semana Dándole vueltas Desde que fue el miércoles de ceniza El miércoles pasado Llevo dándole vueltas A unos temas Que me cuestionan Me cuestionan Son una serie de tweets En realidad No son muchos Porque han surgido a partir de tres tweets Míos en distintos momentos Uno no Uno vino el solo Pero los otros dos Sí surgieron de unos tweets míos Son unos tweets Que me han hecho pensar Y que Resumo con esta pregunta Católicos Católicos Les daré un resumen Muchas gracias por escucharme Si han seguido todavía hasta aquí Por favor Anímenme a poder seguir Porque si no me animan Me parece que esto no va a durar demasiado Y Me pueden animar Dejando sus comentarios Y dándole like Por favor Gracias Gracias por la Invitación A estar aquí en YouTube Y aquí está Mi granita de arena En este inmenso océano Que es El Canal de YouTube El El programa este de YouTube Gracias Bueno Este es el primer hecho El primer hecho fue Cuando propuse Que Hiciéramos un ayuno De críticas De juicio Y de malas palabras Esa era mi propuesta Un ayuno de juicio De críticas De malas palabras Que por cierto Os invito a todos A que en esta semana de cuaresma Lo Lo podamos hacer No es fácil A mí al menos No me resulta nada fácil Es normal Que nuestra mente Quiera criticar Que nuestra mente Quiera juzgar Creemos tener La razón de todo Creemos verlo todo Con objetividad Y si tenemos Medianamente Algo de inteligencia Encima Creemos tener la razón En todo lo que decimos Así que Yo me lo aplico Yo Suelo Decir Las cosas Que normalmente Me intento Aplicar Bueno Pues Hice esta propuesta En twitter Y aquí pueden ver Ahora les voy a mostrar El tweet Que yo puse Y curiosamente Recibí Dos No una Sino dos Mensajes En que me echaban en cara De algún modo Con buenas formas En uno Y con menos buenas formas En otro En que me echaban en cara Que no Estuviese Añadiendo El ayuno normal De la iglesia De la cuaresma Que es No comer carne Los viernes Bueno Ya Eso Me hace cuestionar ¿No? Primero ¿Por qué tenemos Que estar saltando Corrigiendo Continuamente A la gente Que hace Una simple propuesta Sin más Parece que Nos sentimos Menos buenos O parece que Somos No sé Personas Incumplidoras De la ley Y esto Me hizo recordar Mucho A los Antiguos Fariseos Del evangelio A los del tiempo De Jesús No sé Si recordarán Que Incluso En el antiguo Testamento Dios Ya ve Ya dijo Misericordia Quiero Y no sacrificios Y no sé Si recordarán También Cuando Jesús En el Nuevo Testamento Dice Que ¿Por qué Tienen que Ayunar Cuando están Con el novio? Cuando No está el novio Ya ayunarán Bueno Por supuesto Por supuesto Que en ningún Momento Estaba Invitando A no hacer El ayuno De la carne Comer carne No estaba Invitando a eso En ningún Momento Pero La cuestión Es ¿Por qué La gente Toma Interpreta Lo que uno No quiere decir Y por qué Tiene tanta duda Y tanto afán De De parecer Cumplidores O de parecer No sé Es que la verdad Es que no sé El qué No sé El qué Bueno Ahí A mí Me Me hizo Pensar Lo Cumplidores Que queremos Ser De la ley Escrita Y lo Poco Cumplidores Que queremos Ser Del espíritu De la ley El espíritu De la ley Es El ayunar De las cosas Que nos Cuestan Es El tener Presente A Dios En aquello Que estamos Sacrificándonos Y Me parece Perfecto Que ayunemos De carne Pero es que En nuestro mundo Hoy Hay mucha gente Que ni siquiera Puede comer carne Otra Que le abunda La carne Y le da lo mismo Comer un día carne O no comerla Porque Tendrá un banquete De 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 Tendrá un banquete De Mariscos Y por otro lado Hay mucha gente Que es vegana O que es Vegetariana Y que de por sí No come carne Nunca Así que Indistintamente De los motivos Que sean Ayunes O no ayunes De la carne Mi invitación Era clara Ayunemos De Las críticas De los De las palabras Malsonantes De las Maldiciones Y de Los juicios Que creo que es algo Que nos va A costar a todos Por igual Bien La segunda El segundo Hecho Que me Ha hizo Que me hizo pensar En todo esto Que estamos hablando Fue El mensaje Que Que recibí Un día Al empezar La cuaresma O sea Al empezar El miércoles De ceniza Y es Una invitación Personal A mí Una invitación Que me hicieron A mí Junto con Otras personas A ayunar De lo digital Un ayuno Digital Le llamaban Y yo contesté No No me sumo A ese ayuno Digital Porque Estaría Incumpliendo Mi misión Obviamente Si estuviera Haciendo Ese ayuno Digital Ahora no estaría Grabando Este vídeo Por empezar Segundo Estaría dejando Un silencio Muy largo En las redes sociales Que Ocuparían Inmediatamente Otras voces Que quizás No sean Tan Tan Constructivas O tan buenas Y no es porque Yo me crea buena Pero intento Que Dios actúe A través de mis mensajes Y otras personas Sé que No lo intentan Porque sencillamente No creen En ningún Dios Así que Claramente Dije No Porque Estarían Cumpliendo Mi Misión En este lugar Este lugar Que era Twitter En ese caso Concreto Mi cuestionamiento Es ¿Qué es lo que Piensan Del mundo Digital Para que Tengan que Ayunar En cuaresma De eso Es decir Primero Quiere decir Que estamos Hablando De personas Católicas Que están Enganchadas A las redes Sociales Y no Porque proponen Un ayuno Digital Segundo Que no Consideran Las redes Sociales Como algo Bueno Cuando yo Siempre he Defendido Que las redes Sociales No son Ni buenas Ni malas Son Un lugar Como puede ser El lugar Donde estoy Ahora aquí Grabando O como puede ser El lugar De la plaza Del pueblo Como puede ser El lugar De la calle Benedicto XVI Le llamó Continente Digital Juan Pablo Segundo Incluso Le llamó Aerópagos Y eso Que no existían Las redes Sociales Pero El tema De los nuevos Medios La nueva Tecnología Le llamó Aerópagos Francisco Le ha llamado Calles Digitales Y todos Todos los Papas Han dicho Lo mismo No Tengáis Miedo A transitar Esas calles Digitales Debemos Ir Al nuevo Aerópago Como hizo San Pablo En aquel Momento Tenemos Que Misionar Evangelizar El continente Digital Como dijo Benedicto XVI Si las redes Sociales No son El Lugar De nuestra Misión Que son Que son Y si las redes Sociales No son Un lugar Para compartir Para evangelizar Para poner Nuestro granito De arena Como hacemos Cada mañana Como hacemos Cada día Durante Un día Entero En nuestras Familias En nuestros Trabajos En nuestras Comunidades Si las redes Sociales No son Esa extensión Nuestra De nuestra Labor Misionera También Ahí Es Es que Las estamos Viendo como algo Y no Tiene sentido Me parece que vivimos en el siglo XXI, me parece que la iglesia lo tiene claro, los papas nos lo han dicho muy claro y sin embargo nosotros seguimos empeñándonos en satanizar algo que no tiene, es irreversible, no tiene vuelta atrás. El lugar donde están nuestros jóvenes y nuestros no tan jóvenes, el lugar donde nada menos que casi 3.000 millones de personas, casi 3.000 millones de personas están compartiendo sus vidas. El Papa Francisco nos ha invitado a hacer iglesia en salida, iglesia que va, que se pone al servicio de los demás, que llena con su testimonio de evangelio en los lugares que habita, los lugares donde transita. Así que no entiendo qué nos pasa, católicos, qué nos pasa. El tercer momento, tercer hecho que me hizo cuestionarme el tema de este vídeo fue un mensaje que recibí esta mañana después de colocar yo un tuit en el que hacía un comentario al evangelio de hoy. En el evangelio de hoy, el tentador le ofrece a Jesús todos los reinos y su gloria y le dice todo esto te daré si te postras y me adoras y Jesús le responde no tentarás al Señor tu Dios. Por supuesto, por supuesto, Jesús no cae en esa tentación, ni en esa ni en ninguna. Y mi tuit decía esto, sencillamente lo que quería era cuestionar qué reinos anhelamos, a qué reinos aspiramos casi sin darnos cuenta. Porque el reino es el lugar donde uno manda, el reino es aquel sitio donde uno se siente con poder, con autoridad y puede imponer lo que quiera, su propia voluntad. En el reino, el reino, el reino se siente pletórico y lleno. Y yo decía, no cambiemos el reino, el reino, por los reinos. No cambiemos el reino por los reinos. Creo que no había nada que pudiese molestar a nadie. Y sin embargo, recibí un tuit que no tenía nada que ver con esto. El tuit decía esto. Bien, ¿por qué tenemos tanta necesidad de condenar? Otra vez vamos a lo mismo. Otra vez, ¿quién me ha erigido a mí juez de mis hermanos? ¿Quién me ha erigido a mí sentenciador, sentenciadora de los demás? Es que el mismo Papa Francisco dijo que ya basta, ya basta de continuar machacando a la gente solo desde el punto de vista de lo sexual, como si ese fuese el único pecado del mundo. Me parece que hay pecados graves, muy graves. Y los sexuales pueden ser muy graves, pero me parece que son mucho más graves cuando no es solo una vida o dos o tres la que estamos poniendo en peligro, sino cuando son decenas y centenas de vidas las que estamos dañando, pisoteando y haciendo sentir una nada, un objeto o simplemente ni eso. Me parece que hay situaciones mucho más alarmantes, mucho más preocupantes que simplemente que yo empiece a condenar situaciones sexuales en las que no tengo ni idea quién soy yo. Es más, cuando alguna vez he hecho algún comentario, no de personas, sino de hechos concretos, también se me ha criticado. También he recibido una gran cantidad de trolls, así que, miren, yo al final lo que he hecho es decidir ser libre y comentar aquello a lo que creo, lo que creo que debo comentar. Pero la cuestión no es esta. La cuestión es, ¿por qué tenemos necesidad de estar continuamente condenando, juzgando y machacando a otros que no tienen nada que ver? ¿Por qué tenemos que erigirnos jueces de los demás? Y esa es la cuestión. Esos son los tres hechos de los que quería hablar, esos son los tres hechos que quería comentar. Y mi resumen, esto es mi resumen, luego cada uno que saque el suyo. La gran pregunta era, ¿qué te pasa, católico? ¿Qué nos pasa, católicos? Que ni siquiera en cuaresma, o incluso, peor aún, más aún, en cuaresma, en lugar de volver nuestro corazón de carne, lo hacemos más de piedra. Y tenemos un corazón duro, duro, continuamente duro, para juzgar a los demás. Ese es mi aprendizaje de estos tres hechos. Y quería compartirlo con, quería compartirlo con vosotros. Porque me parece que estamos para ayudarnos. Y que si yo voy a invertir tiempo, mucho tiempo, porque soy una principiante, porque no tengo mucha idea de vídeos, y porque nunca he sido ni siquiera presentadora de un programa de radio, mucho menos de un programa de YouTube. Porque creo que si vamos a esforzarnos para hacer juntos un camino, es para hacerlos desde la sinceridad, y es para que nos ayudemos. Y ayudarnos es crecer juntos, crecer juntos. No creo que todo lo que diga tenga igual valor. No creo que les pueda decir nada que no sea ya sabido. Sencillamente voy a compartir con vosotros estas cosas. Y termino. Mi gran resumen es, seamos un poquito más Jesús sin juzgar. Que no juzgó ni siquiera a la pecadora que estaban apedreando. Que no cayó en la tentación de los reinos que le ofrecía Satanás. Que además comió y se sentó a la mesa y lavó las manos junto con publicanos y pecadores. Que se manchó, se manchó del pecado de los otros. Y no los juzgó. Que anduvo, fue, por la vida, haciendo el bien. Con corazón compasivo y misericordioso. Que es ese corazón que nos invita, ya ve, ya en el Antiguo Testamento. Misericordia quiero y no sacrificios. Sacrificios se entendía que eran los sacrificios de sangre. Pero podemos sacrificar también nuestra vida. Podemos auto inmolarnos. Pero si nuestro corazón es duro, de nada nos sirve. Lo decía San Pablo, ¿no? San Pablo decía, ¿de qué me sirve ganar todo? ¿De qué me sirve? Decía, el amor es paciente. El amor es servicial. Podemos ser como campanas que resuenan. Podemos ser como ángeles. Podemos ser lo que sea. Pero si no tenemos amor, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Y no estoy hablando de un amor etéreo. De un amor bonito. De un amor... No, no. Estoy hablando del amor que acepta al otro. Así como es, pecador, como yo. Estoy hablando de ese amor que... Muere a sí mismo para dar vida a otro. Mediante la negación de algunas... Algunas limitaciones, algunos defectos, algunos errores. Ese amor que se nutre, se nutre del único amor, que es Jesús. Muchas gracias, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Y de nuevo, les deseo... Shalom, salam, pachen. Hasta la próxima. Espero que sea dentro de unos 15 días. Una vez... No, No, no. No, no. No, no.